La Carencia de Infraestructura Las colchonetas, las pelotas, los barcos de fútbol, las sogas, las chozas y las meriendas eran las vedettes de un reino infantil marcado por la imaginación y el trabajo a destajo de los profes. Una vez finalizadas las actividades, los precoces universitarios de los años 70 recogían sus pertenencias y se disponían a hacer la fila para retornar a sus hogares en el flamante colectivo. La Carencia de Infraestructura